Dos niños murieron tristemente calcinados en su vivienda de Atomayor, en unas circunstancias que resultan todavía más difíciles de aceptar. Horatán Caravallo nos tiene detalles. Las autoridades de Atomayor investigan un incendio que durante la mañana de este miércoles cegó la vida de dos infantes de apenas 2 y 5 años de edad. Estamos investigando, vamos a ver qué arroja esta situación, un poquito difícil, bien difícil. Dos niños. Como yo vi esos cuerpos, había uno que estaba abajo de la mesa y el otro estaba abajo de un mueble engurruñado. Aparentemente se estaban refugiando, era por el fuego. Y ahí lo encontramos y lo pudimos sacar, ya muy quemado. La misión que están diciendo los vecinos, que fue un alambre pegado, que se pegaron un alambre y por eso fue que se quemaron sus niños. Nunca en mi vida hubiese visto en lo que tengo de edad un caso tan horrible, tan penoso. El más grandecito quedó quemado abajo de una mesa buscando refugio y cómo salir. Pero las autoridades se encargan de hacer sus investigaciones del lugar. Por este terrible hecho se encuentran detenidas la abuela y la madre de los niños para fines de investigación. Jonathan Caraballo, NCDN.